Arquero de Fortecon, Alfredo Crespín. Seguridad total, mi hermano. Felicitaciones, buen triunfo. Sí, muchas gracias por la entrevista. Estamos, gracias a Dios, invictos. Tenemos solo ganados y empatados. Y regresando a la actividad deportiva, que es lo importante. Sí, tenemos que tapar a los tiempos. ¿Qué pasó? Trabajo, trabajo. A veces impide, pero hay que darse un tiempito también, porque hay que estar bien físicamente, por salud y por todo. Sí, y gracias a que el campeonato es nocturno. Mucha gente que elabora en el día puede hacer deporte. Así como estamos repomadas, que es muy saludable para todos. Un buen grupo han conformado con Fortecon, ¿no? Sí, tenemos muchos años ya, desde Liga Machala. Ahora ya tenemos casi 5 o 6 años conformando el mismo grupo. ¿Juntando a cosas grandes? Sí, siempre tenemos un campeonato de Liga Machala. Ahorita que estamos aquí, entre los primeros lugares, esperando llegar lo más lejos que podamos. Un saludo finalmente para Fortecon y, por supuesto, para Siu Campeonatos. Un saludo para toda la afición de Fortecon, que siempre nos acompaña. Está fiel, ¿no? Sí, desde muchos años. Y para el campeonato Siu Machala y para el sacerdote en el deporte.